Bien, seguimos en La Mira, estamos en vivo por BTB y ahora con Marcela Maceda. Buenas noches, Marcela. Muy buenas noches. Marcela es periodista del diario El Observador y este año se sumó al staff de La Mira. ¿Y qué nos vas a presentar? Para hacer el primer programa te traje algunas fotos de imágenes que todos conocemos. Por ejemplo, el Estadio Centenario, que fue construido en 1930, se construyó en un tiempo récord para el mundial que se disputó ese año, que fue nueve meses. Muy poco tiempo, ¿no? Muy poco tiempo, se hizo en tiempo récord, como decía. Después te traje el Palacio Salvo, un ícono arquitectónico en toda Sudamérica. Se empezó a construir en 1923 y duró nada más que cinco años su construcción. Y después te traje otra más cercana en el tiempo, que es la tercera torre del World Trade Center, que está allí cerca del Museo, que se construyó en dos años. ¿Por qué te traje todas estas fotos? Porque nosotros tuvimos que ir hasta Vista Linda, que es una localidad que queda en Las Piedras, en el departamento de Canelones, una zona muy deprimida, que hace 11 años está esperando por una Utu. Es, como decíamos, una zona que está sobrepoblada. Hay muchos chicos que están adolescentes que están esperando por esta Utu y siguen esperando después de 11 años. 11 años, o sea, se podrían haber construido cinco de estas. Cinco. Y seguimos esperando. Vamos a ver el informe. En el 2000, Jorge Valle cumplía su primer año de gobierno y algunos hablaban del fin del mundo por el cambio de milenio. Mientras tanto, en este humilde barrio cercano a Las Piedras, llamado Vista Linda, los vecinos esperaban por otro cambio. En esta zona, donde abundan los jóvenes y las construcciones precarias, hace 11 años se colocaba la primera piedra para la construcción, por fin, de un liceo. De eso hace 11 años. Pasó Valle, tiraron las torres gemelas, explotaron cohetes, explotaron trenes. Se murió un papa, pasó Vázquez, ejecutaron a Saddam Hussein, pasó la gripe aviar. Un afrodescendiente fue elegido presidente de Estados Unidos. Estallaron varias crisis financieras, casaron a Bin Laden y un tupamaro llevó la presidencia de Uruguay, entre otras miles de cosas que pasaron. En fin, pasaron los años, 11 años. Y en Vista Linda, al liceo, siguen veremos. Pero empecemos por el principio, porque en estas zonas, en general, hasta las esperanzas, nacen malparidas. Secundaria empieza a buscar espacios suficientemente amplios como para construir centros educativos. Uno estaba buscando en el Pinar, en Sangrila el otro, y el otro era acá en la zona. Y bueno, fue la Intendencia de Canelones la que dijo, este es el lugar adecuado, considerando que el espacio era apto para construir un centro educativo. La cuarta parte del perímetro del terreno que la Intendencia de Canelones otorgó, está marcado por el Arroyo El Colorado. Según datos de la propia Dinama, este arroyo recibe la mayor carga de contaminación de toda la cuenca del río Santa Lucía. Se tomaron muestras de agua de la que la arroyo en aquella oportunidad y se llevaron a la Intendencia Municipal de Montevideo para que se hicieran los análisis y los resultados que se nos dio la Intendencia de Montevideo en aquella oportunidad. Era un alto índice de contaminación. Cuando yo fui a edil departamental de Canelones, hice un pedido de informes a secundaria, y los arquitectos de secundaria, la respuesta que me dieron fue que iban a poner una... que estaban al tanto de los estudios que ha hecho la comisión, que estaban al tanto de la contaminación del arroyo y que le iban a poner una red bien alta para que la pelota, cuando los chiquines jugaban la pelota en el patio, no cayera al arroyo, así no se asociaban las manos y se contaminaban. Este es el puente que conecta la localidad de Vistalinda con la ruta que va a Las Piedras. Por acá ya no pasan más los ómnibus de transporte colectivo porque tiene peligro de derrumbe. Además, la zona elegida para la construcción no tiene saneamiento ni alumbrado público y el terreno que está junto al edificio de Butú se encuentra abandonado y en malas condiciones. Pero ese no era el único problema que tenía el terreno otorgado por la Intendencia de Canelones. Se inunda todo, se llega a más de medio metro, supera el medio metro porque el arroyo una vez que pierde, que se sale de cauce, toma el campo de lo que hoy vemos como Butú o el edificio de la Butú y después comienza a ingresar dentro de las casas de nosotros. Con dinero del Banco Interamericano de Desarrollo y también por el Estado y con el aval de todos los partidos políticos, se habilitó la construcción de un liceo junto a un arroyo contaminado. Guillermo Volpi, director general de arquitectura y urbanismo de la Intendencia Canaria en ese momento, firmó el proyecto en 2001, pero hoy no tiene muy claro qué fue lo que firmó. Queríamos saber si recordaba un poco el proyecto de Vista Linda, era un liceo que se iba a hacer con fondos del BID. La verdad que no me acuerdo. Yo estuve hasta junio del 2002. Capaz que me lo llegué a ver porque la verdad que es una cosa nueva que me estás hablando. En determinado momento, sin que nadie sepa por qué, el gobierno dejó de pagar. El compromiso, en aquella época el gobierno era del presidente Jorge Valle, el compromiso con el BID era que entregaba un alto porcentaje para la construcción de obras de plata, el BID y la contrapartida del Estado era lo que faltaba. Y bueno, se gastó la plata del BID y la plata del Estado nunca llegó y se generó una deuda con la empresa que estaba construyendo este local. Y bueno, la empresa hizo un litigio y en tanto no se definió y no se le pagó lo que debía. Ellos siguieron con maquinarias acá y con personal de ellos hasta que bueno, cuando terminan pagando lo que era, retiran todo y se van y queda el edificio abandonado. La obra se paró en 2003 y los ladrones hicieron lo suyo. Nosotros los vecinos de acá de la zona, éramos los que en horas del día y también en horas de la noche, observábamos de repente que ingresaba gente, se veía gente que andaba con fuego ahí adentro, quizás alumbrando de repente lo que podían sacar. Y después se veía que salían en carretilla con las ventanas de aluminio picadas en trozos de medio metro. En 2005 los vecinos se organizaron para que se reanudaran las obras y que allí hubiera un autu que hacía más falta que un liceo. Durante años enviaron cartas y golpearon varias puertas. Llevó mucho tiempo, muchas idas y venidas de los compañeros de la comisión, de gente que vino de Montevideo a ver el predio, muchas frustraciones en el camino también, porque a veces el papel, dependiendo del gobierno que estaba en turno, también el expediente quedaba un poco trancado. La intención era darle algo diferente a los chiquilines de la zona, ya que estamos apostando a que dejen las calles, que salgan y se entusiasmen por algo más. Y que aquellos chiquilines que no tienen interés por el liceo encontraran otra cosa diferente, tengan la opción de elegir en la zona también. Sandra, Dora y Mari, una empleada de un supermercado, la otra jubilada y la tercera meteoróloga, consiguieron lo que dos gobiernos, tres intendencias y tres direcciones de la ANEP no pudieron. Y finalmente, en 2008, secundaria le pasó el asunto a la UTU para que siguiera la construcción. Pero los años siguieron pasando. En 2010 se oficializó la entrega de la UTU con la presencia del intendente de Canelones y todo. Hace casi tres años de esto. Y hoy los vecinos de Vista Linda, aunque parezca mentira, siguen esperando. No es una situación que nos preocupe desde el punto de vista, digamos, de contaminación en la medida de que podamos tener una buena contención que lo estamos haciendo. Esa es la idea. El edificio ya estaba implantado en una zona, digamos, prácticamente en la cañada y ya lo teníamos esa estructura. Tú como arquitecto, ¿elegirías este terreno si tuvieras la posibilidad? Si yo tuviera otro lugar, elegiría otro lugar. Los vecinos de Vista Linda esperan esperanzados, aunque saben bien que las alegrías en estas zonas de perros flacos nunca son completas. Durante mucho tiempo estuvimos trabajando, en algunos momentos parecía ya que iba a quedar en la nada, pero con mucho esfuerzo volver a retomar, volver a empezar. Pero cuando vimos que pasaba un año, dos, tres, cuatro, cinco y nadie venía, dijimos, bueno, esto acá va a quedar para una problemática, digamos que va a ir de la mano con la que ya teníamos con el arroyo. Cuando la gente se junta por un propósito, se puede. No importa la burocracia, no importan muchas cosas. Lleva tiempo a veces porque estamos en un país burocrático, pero el no bajar los brazos es muy importante, sobre todo cuando el objetivo es algo para dejarle a los chiquilines. Estamos en un país burocrático, dice la señora, generosa la señora, ¿por qué será que estas cosas siempre le pasan a los pobres? Decíamos, una zona muy deprimida, se pudo ver en las imágenes, una zona que todavía le faltan muchas cosas, como el saneamiento, lo veíamos como el predio lindero, que lo estaban limpiando, pero faltaba mucho, y también como el puente que tiene peligro de rumbe, yo creo que es una de los reclamos que se viene arrastrando hace muchos años varias administraciones municipales y aún no se ha dado ninguna respuesta. ¿Qué fecha tienen para terminar esta vergüenza? 20 días para entregar todo lo que es el tema de salones, y 50 días son los plazos que están manejando las autoridades de UTU para entregar los talleres, que es el anexo del edificio principal, la iluminación externa y el muro de contención tan importante, sobre todo en una zona que se inunda. Vamos a ir ahí y esperemos, por lo menos, que no hagan un acto público inaugurando, que tengan la decencia de no aparecer por ahí cortando alguna cinta o algo que se le parezca. Muchas gracias. Gracias a ti. Nos vamos a una tanda y cuando volvamos vamos a estar con el Fito Garcé analizando la gestión del presidente José Mujica.